La Liga Deportiva de la Jolencia, ¿qué prefiere el manudo? ¿Ver a Herediano? ¿O ver a Zapriza? Desde la otra trinchera, Fizz. Pero bueno, señores, ¿cómo están? Qué difícil, muy bien. Sí, pues día de final. Ya lo decían los protagonistas que veíamos en la nota, incluso exjugadores como Izaguirre, como Álvaro Solano. Yo creo que a pesar de la gran rivalidad histórica, que es la rivalidad nacional de Zapriza y la Liga, yo creo que la Liga prefiere no sentir que alguien le pueda sobrepasar. No solo es el hecho de que Herediano le empate en títulos, es decir, la gran posibilidad es que en el próximo torneo o en un año Herediano le pase a la Liga Deportiva de la Jolencia. Sí, pienso igual, porque que esté por encima Zapriza es Zapriza. Zapriza ha sido el eterno rival y hay que ir por Zapriza. Pero si ya te pasa uno, te van a decir que sos el tercero del país. Porque pasarías a ser prácticamente el tercero, ¿sabes? Y dicen que caballo que alcanza gana, ¿verdad? Entonces, Herediano ya entraría en una pugna por ser el segundo equipo del país en cuanto a CETROS. Entonces, yo creo que un liguista, si se sienta a analizarlo, aunque le duela, aunque trague grueso, debería preferir que Zapriza quede campeón. ¿Qué pesa más? ¿La parte mediática o la parte deportiva? ¿En qué? ¿Cómo? ¿A qué voy? Herediano, póngale que igual en títulos a la Liga Deportiva de la Jolencia. La Liga va a seguir siendo la Liga. La Liga va a seguir sonando como la Liga. Sí, 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 eso sí. Va a seguir repercutiendo como la Liga. Eso sí. Y ojo que esto le molesta un poco a alguna parte de la afición herediana. Pero yo creo que tienen que entender que es lo normal. O sea, las dos grandes aficiones, las dos grandes noticias provienen normalmente de Zapriza de la Liga. ¿Qué pasa si en este campeonato en España el campeón es el Atlético de Bilbao? El Real Madrid y el Barcelona van a ser siempre las dos grandes fuentes de atención del público, de noticia, de interacción entre charlas futboleras. Igual pasa en Costa Rica, guardando las distancias. Igual pasaría con Boca River en Argentina. O así si vamos a buscar ejemplos en otro lado. La Liga va a seguir saliendo en las portadas. Es lo que hemos hablado. Es algo natural. Es lo que hemos hablado del clásico. O sea, por competitividad deportiva, ahorita uno pondría a Herediano, que en los últimos años ha estado ahí, con Zapriza, que ha sido el otro animador de las finales. Pero el clásico como tal, entendido como las instituciones que más representan al país por la cantidad de aficionados y demás, es Zapriza de la Liga. Zapriza de la Liga. Mientras siga sosteniendo la Liga y Zapriza, esas aficiones que prácticamente representan el 85% del aficionado al fútbol, según censos, es Zapriza de la Liga. El mérito deportivo, aquí es donde yo voy, es muy diferente al tema mediático. Porque Herediano el mérito deportivo es muy superior al de la Liga Deportiva a la Juelense en los últimos 10 años. Claro está, hay elementos ya de trascendencia cultural históricos que colocan a la Juelense como el segundo equipo en arrastre en este país. En rating, afición, a veces primero, ¿verdad? Eso sí, de todo un poco, de todo un poco, que esa parte también hay que, yo creo que comprenderlo. Bueno, y Herediano lo vemos incluso con la situación que vive ahora con Punta Arenas. Punta Arenas, a ver, le ponemos asterisco a los dos equipos por la gradería, porque juega en el Coyelle, etcétera, pero Punta Arenas salió mejor ranqueado que el equipo Herediano, incluso. Un equipo que recién viene de la Liga de Ascensos. Sí, Dios leo. Aunque moleste, aunque estorbe, la realidad es esa. Sí, yo creo que es una realidad. Entiendo que al heredianismo, para hablar así de la... Le estorbe. Le estorbe un poco, pero yo creo que tienen que entender, incluso con este tema que salió ayer de Orlando Galo, me llamaba mucho la atención de la cantidad de heredianos y de páginas heredianas que hablaban de que una vez más era algo hecho a propósito porque venía la final y entonces para desestabilizar. Sí, eres de comunicados de FIFA. Sí, o sea... Entonces, yo sí creo, con el respeto que merecen los florenses, que deben de dejar un poco ese tema. O sea, no importa si no son el uno y el dos, a nivel de afición... Pero ganan títulos. Porque ya eso difícilmente cambie. Eso no se va a cambiar. Pero usted tenga un aficionado, mil o los 800 mil, dedíquense a ganar y... Lo que han hecho. Y que su comunidad sea feliz. Y no entrar en una competencia si somos más o menos. Que primero, no tiene mucho sentido. O sea, ¿qué gana usted con eso? Y segundo, como en todas las partes del mundo, las aficiones ya están. Sí, sí. O sea, ya existen. Y si sos el tercero en afición, pues está bien. Sos el tercero en afición y no pasa nada. Este en herediano en esta época, como caballo de batalla, se ha tratado de sembrar el... Ese factor de los medios de comunicación no nos ven igual. Los medios de comunicación nos tienen por debajo. Entonces, estratégico. Claro. Para tratar de que incluso algunos aficionados y hasta algunos medios de comunicación, digamos, de la propia provincia, repliquen ese tipo de cosas como para enardecer un poco. De hecho, hay cierta hostilidad, ¿verdad?, de algunos aficionados del club por herediano. Algo que sí, que es eminentemente cultural y que no va a cambiar. Es como cuando pretendieses que River, por estar en segunda división, dejase de ser noticioso. Sí, es como que, qué sé yo, los aficionados de Racing o de Vélez hubieran dicho a partir de ese momento el segundo equipo, a partir de ahora en Argentina, es Vélez-Arfield o es San Lorenzo. Obviamente no. Siguió siendo River junto a Boca, el otro grande. Reitero, no sé el sentido de meterse en esa discusión, o sea, ¿a qué lleva? Sí, sí, sí. Porque además yo sí siento que el herediano se ofusca con el tema, o sea, que se enoja y que sienten que es que el país está en contra de ellos. No veo el sentido. Y yo les digo, desde afuera, los heredianos lo que tienen que hacer es, vean la tabla de títulos, señores, podemos ser ocho aficionados o podemos ser ochocientos mil, pero igualmente vamos a tratar de empatar a la Liga en centros. Es que en el alto rendimiento lo que vale son los títulos. Imagínense que hoy la base de la Selección Nacional es heredia. Claro. Herediano, para el Mundial. Ragen con eso. Si fuera esa prisa de la Liga, entonces, ¿qué estarían diciendo? Hay un complot contra herediano para que sean más del otro. O sea, sería caer en lo mismo. Sí, sí. No, no, no. yo creo que deportivamente lo han hecho tan bien en la última década que tienen que centrarse en eso y no sentir una persecución siempre de alguien, de algo, de los medios, de los equipos, de las aficiones. Yo creo que no vale la pena. Vamos a ver esa imagen del balance de títulos que someten a herediano y a la Liga Deportiva Alajuelense en los últimos años. Vean ustedes después de la estrella 29 de la Liga. Herediano suma verano 2015, verano 16, verano 17, apertura 18, apertura 19, apertura 21. Herediano tiene seis títulos contra uno de la Liga Deportiva Alajuelense. Es una paliza escandalosa en los últimos nueve años. Escandalosa para la Liga Deportiva Alajuelense y sometemos esto porque esa prisa ha estado arriba, ya mantiene una distancia importante como el equipo más ganador de Costa Rica, pero la Liga ha cedido en la parte deportiva una porción tremendamente importante respecto a la Liga. Y hay que recordar que antes de eso, cuando la Liga Deportiva Alajuelense seguía sumando títulos, muchos fueron contra Herediano y en penales, pero la Liga los sacaba, pero lo que quiero decir es que incluso un poco antes ya venía Herediano intentando desestabilizar y luego ya pasó por encima. Entonces, Zapriza ha sido el equipo más regular. Porque Herediano levantó hace 12 años. Zapriza es el más regular, el que, no sé el promedio, pero que cada tres, cuatro campeonatos ganó un título. Incluso estando malo. Incluso es crisis. Zapriza gana títulos. Sí, aquí yo creo que la discusión se centra en si Herediano gana el título. Herediano va a igualar en títulos a la Liga Deportiva Alajuelense. Para mí eso es lo que duele. Que esto era impensado si ustedes, yo lo remonto al 2005, si yo lo remonto al 2007, si yo lo remonto al 2010, era impensado que Herediano alcanzase en títulos a la Liga Deportiva Alajuelense, que es una posibilidad latente a hoy comidas a esta final. Que históricamente el Herediano incluso era el de más títulos en el fútbol tico. Sí, claro, hasta la década del 80 incluso. Yo creo que hasta los 80 si Herediano, después de ahí vino un cambio porque con el título de Herediano del 87, recuerden que empezó el tema Zapriza la Liga, Zapriza la Liga, Zapriza la Liga. En el nacional. 85 y 87 ganan las finales, una contra la Liga y otra contra Cartaginés. Después de ahí viene Zapriza la Liga con la excepción del 92-93 el equipo de Juan Luis Hernández Fuertes. Pero entonces fueron muchos campeonatos en que sumaba la Liga o sumaba Zapriza. Y Herediano recuerden que tuvo la racha de, ¿cuántos fueron? 19 años, ¿verdad? Sí, sin título, son muchos. O sea, lo de Herediano a pesar de que al principio eran los torneos largos fue demasiados años sin títulos y es donde sobrepasó la Liga Deportiva de la Jolencia y por mucho a Herediano y el mismo Zapriza.